¿Qué pasó? A ver, por favor, por favor, díganme qué es lo... A ver quién... No, no se puede creer esto. Perdón, perdón. Hay un príncipe acá. No, no, está bien, señor. Lo pasa que creo que es importante... ¿Qué estamos haciendo nosotros? En flor de príncipe. No, no, creo que es importante que usted esté al tanto, que estamos recibiendo muchos llamados de gente que dice saber sobre la historia de la espada. No sé si está... ¿Está nervioso usted? Es que sí. Hay mucha gente de seguridad, hay mucha tensión. Realmente es un día complicado, señor. Hoy sí. Hay mucha responsabilidad con esto. ¿Usted se da cuenta que yo le puedo decir al príncipe que usted tocó sin los guantes ni las espadas, no? Sí, pero confiamos que no, señor. No se hace eso. No se puede presentar en camiseta, Rolo. ¿Alguna especialista ahí en que pueda decir che, sí, de verdad existe, está buenísimo. Digo, hay muchas casas en Buenos Aires de antigüedades... Estuvimos utilizando los filtros, señor, y acabamos de filtrar a una persona que creo que la he indicado para que hable. Ah, bueno. ¿Está? Sí, señor, claro. Muy bien la producción, ¿eh? A ver, paren un segundo. Les pido respeto, sobre todas las cosas, les pido respeto porque es la primera vez que yo voy a hablar. A ver, dale, déjame de joder. ¿No te puedo creer? Ay, contá, Nico. A ver, Lucho, vení vos, que de verdad que tenés un perfil... ¿Ya te desenojaste? Lucho, bienvenido. ¿Está tranquilo hoy, Lucho? Estamos locos hoy en la producción, de verdad que está todo muy raro. Con la persona que vamos a hablar ahora es el número uno. ¿Sabe...? Perdón, el número uno es como hablar con un payarol cuando uno habla de, no sé, de... Asesor de familias reales. Ah, mirá. No, y además es una persona que... Ah, mirá. Es una persona muy culta, sabe mucho. Y además tiene una casa de antigüedades muy importante. Sabe todo. Y me parece que nos va a dar información un poco de este sable. ¿Alguna vez...? Vení acercate, Lucho. ¿Alguna vez habías visto...? No, no toques, eh. ¿Alguna vez habías visto algo así? A mí me gustan mucho las antigüedades. ¿Y? Estuve mucho tipo San Telmo siempre recorriendo, me gusta mucho. Pero esto no lo venden. No. Esto no lo había visto nunca. Esto no se consigue. Esto no lo había visto nunca. Date vuelta, Lucho. Sí. Perdón, Lucho. Lo que pasa es que... No, pero esto de verdad lo digo. Sí. Usted fue un... Usted es experto en discos de vinilo. Sí. Bueno, experto no, pero... ¿Cuál es el disco más difícil de conseguir en la historia de los discos de vinilo? ¡Ah, me voy a escribir! ¡El disco de Arado! Hay un disco de los Beatles que se llama The Butcher Cover. Perdón. Porque la tapa, la tapa de los Beatles salieron los Beatles, que eran como Butcher por carniceros. Y era una tapa media polémica. Entonces le pusieron una tapa arriba. Y ese es un disco muy difícil de conseguir. Perdón. No hemos hablado de miles de dólares. Mi mujer me dice ahora... De The Butcher Cover. Con ese disco me dice... Mi mujer me está diciendo, tráete la espada a casa que cambiamos el auto. ¡No! ¡Qué gracioso! No está bien. ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! Con esto se compra en un country entero. ¡Ah, güey! ¡Sí! Me parece. ¡Se va, Lanico! Pero de esto no tengo conocimiento. Pregunto, ¿ya está esta persona para acá? Está para hablar. ¿Puedo trasladarlo? Príncipe, primero... Bueno, él es uno de nuestros productores más cultos que tenemos. Es el único que leyó un libro que llegó a comprar los libros enteros. Es verdad. Así que la verdad que para nosotros es lo más culto que tenemos acá. Sí. Bueno. No me... Gracias, Lucho. Por favor. De verdad que siempre es un gusto hablar con vos. Y no te enojes más, hermano. De verdad que es como que cada tanto le salta la... No saben lo que se siente. Bueno, vamos a hablar con... Tener un cántico en la mano. O sea, para hablar de esto hay que tener mínimo doble apellido, ¿no? Sí. Qué ordinarios nos sentimos nosotros. Perdón que les diga. Y somos plebe, ¿ya? ¿Qué querés? No, no, no. Somos la plebe. Bueno, somos lo que tenemos, digamos. Somos lo que somos. Bueno. Lizardo Díaz Colodrero. No se puede sacar a Santiago. Lizardo Díaz Colodrero. ¿Quién es, Lizardo? Asesor real. Guau. Dueño de la casa de antigüedades más importante de Buenos Aires. Guau. Perdón. Sí. Pero es un... Perdón, perdón, perdón. Es un... Perdón, perdón, porque... De verdad que... Paren un segundo porque esto no pasó. Perdón. Perdón, perdóneme. Discúlpeme. De verdad le digo. Usted sabe que la familia de Colodrero hace años que hacen esto, ¿no? Hasta calle tiene con ese nombre. Hasta calle, ¿no? Sí, Díaz Colodrero por eso, claro. ¿Alguna vez compró un antigüedad? ¿Le gustan las antigüedades a usted? ¿Alguna sí? ¿Qué tiene así en su casa de valor que se puede decir? Mi mujer. ¡Ay, no! Miren, miren. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, gracias, Freddy. No, gracias, ¿eh? O sea, es un anticuer, digamos, una cosa así. No sé, no sé. ¿Un anticuer? ¿Qué es un anticuerpo? ¿Un anticuerpo? Un anticuerpo. Como el marxal. Este tiene que tener a su título, ¿no? Es que no te entiendo, Yuyito. ¿Qué es el Yuyito? Pero Dios Colodrero. No grites, Yuyito, no grites. Y Lizardo Díaz Colodrero. Lizardo Díaz Colodrero. Debe tener algún título profesional, como tiene el marxal. Bueno, asesor real, dueño de casa. Será un anticuerpo. Bueno, se lo vamos a preguntar ahora. Lizardo, muy buenas tardes. Acá Nicolás Magal, de un placer. ¿Cómo le va? No sé qué edad tiene. La verdad que no lo sé. Buenas tardes. Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? ¿Eh? Buenas tardes. ¿Cómo va? Muy bien, Nicolás. En el anticuario. Primero bienvenido. Ah, en el anticuario. Ok, Lizardo, primero bienvenido. Un placer. Sé que han llamado insistentemente. ¡Oh! ¿Usted tiene puesto al aire la pantalla del 9? Obvio, como todos los mediodías. Ok, bueno, muchas gracias. Qué buena onda. Lizardo, una pregunta. Te quiero siempre, Mickey. Me encanta. Bueno, gracias, gracias. Un placer enorme. Lizardo, una pregunta. ¿Qué es esto que tengo en la mano? Lo que usted tiene ahí en su programa es la espada real de la conquista española. No, no jodamos porque de verdad yo renuncio al programa y me voy corriendo con esta espada. Esto es, o sea, yo tengo acá la historia, esto voló cabeza a Rolete, digamos. Yo tengo en la mano acá esto, pero no saben lo que pesa, gente. Yo no sé. ¿Hay una balanza? Traeme una balanza, Rolo, por favor. Traeme una balanza. ¿De dónde la balanza? ¿Ese es de los alfajorcitos de Maicena? Niki, Niki, sí, mirá. Si vos prestas atención en esta espada, porque no es un sable. El sable no tiene dos filos. Es una espada porque tiene filo de los lados. Ojo, lo toqué, no toqué. No lo puedo tocar, voy a agarrar un cuante, a ver. A ver. Ay, cuidado. No te puedo creer que eso... ¿El filo? Eso tiene historia en serio. No, no, el filo que tiene esto. O sea, yo esto, aún así, parto una cámara a la mitad, digamos. Sí, con cuidado, Nico, por favor. Miren lo que es el brillo. ¿Pero qué materiales son? Esto es hierro. Esto es hierro con carbón, Nico, seguro. ¿Cómo hierro? Hierro forjado, Nico. Hierro forjado, qué perfecto. Hay una balanza, perdón, ahí llegó un... Qué bien la producción, ¿eh? Esta es la de mi pediatra. Perdón, esta balanza, no sir. Rolo, vení pasar. Esa es la del vestuario. Rolo, es una vergüenza que... No, Rolito, no la... No, Rolo, no... Perdón. No, no, no. ¿Cuánto no podemos poner esta balanza que es la del... ¿Quiere que lo pesemos, Rolo, comparado con la balanza? Bueno... Ojo, ojo, Nicolás, que eso vale mucho, por favor. O sea, no se puede pesar en esta balanza, es ordinarísima, digamos. Es muy valiosa, es muy valiosa esta espada, Nico. Rolo, Rolo, saquemos esto, es un papel no pesar. Es una vergüenza, digo, una balanza. Lizardo, te hago una consulta. Primero, bienvenido al programa. Me encanta, de verdad, que hayas podido conectar con nosotros. No, es un placer, es un placer. Yo soy asesor real. ¿Qué es el asesor real? Algo me había anticipado. ¿Pero qué es el asesor real? Asesor real, te cuento, Nico. Es cuando, por ejemplo, el Principado de España, los príncipes de España, ¿no? Quieren hacer una inversión argentina, se contactan conmigo y yo los asesoro, por ejemplo. O sea, viene, no sé, te llama, no sé, qué sé yo, en este caso, Máxima, que es la que más conocemos, te dice, quiero comprar tierras en Villa Langostura, que a ella le encanta la Patagonia, y se contactan con Lizardo Díaz Colodrero. O sea, es como sos un agente inmobiliario real, vendría a ser algo así. Yo le hice elegir los terrenos a Máxima, hace aproximadamente ocho años, nueve. O sea, en realidad, lo que vos haces es hacerle elegir cosas... Soy un nexo, Nico, soy un nexo, entre las familias reales y... Perdón, ¿y lo conoce al príncipe, a Francisco de Borbón? Me imagino que sí, Lizardo. Sí, claro que sí. Francisco, Lizardo, ¿es conocido a la Argentina por ustedes? Sí, claro, claro. No he hablado personalmente con... Sí, pero lo conozco por su linaje, sus abuelos... O sea, la familia... Y perdón, Lizardo, una pregunta también de Chusma, ¿no? Pero tu familia, que venís de herencia, digo, los días colodrero, esto lo vienen haciendo hace años, me imagino, ¿no? Yo soy discípulo de Eugenia de Chicón. No sé si la recordás. ¡Ay, sí! Pero Eugenia de Chicón, no te puedo creer. No, no, no te puedo creer que la conozco. Pero, espera, me parece espectacular. O sea, ¿y qué sos de Eugenia? ¿Discípulo de ella? Claro, yo era su mano derecha, Eugenia, y ella me fue pasando todo. Y bueno, además, yo soy muy hábil para los negocios. Y bueno, esto es fácil. Lizardo, ¿qué edad tenés? Pregunto, no... No doy mi edad, Nicolás, por favor. Más de 30, más de 30. Más de 30 años. ¡Ay, qué cómodo! Ahora, si yo te dijera, caigo, no sé, a tu local, no sé cómo es esto, si te mando un mail, viste, te mando una carta, caigo y te digo, che, Lizardo, te traigo esta espada, ¿cuánto pones, papá? Va, va, vamos a vender. Esa espada te cuento, yo que vos la manejaría más sutilmente, porque esa espada... No sabés lo que pesa, no me da el tubo. Le tengo que decir a Cristiano, a mi profe, que me ayuda. Y se vendió por más de 100.000 euros, una de esa camada. Una espada, sí, se vendió por 100.000 euros. Ah, bueno. ¿Viste poco? Y sí, Nico, estamos hablando de historia pura. ¿Cuántos son 100.000 euros? Es un montón. ¿Pero es mucho o es poco? ¿100.000 son como 20 millones de pesos? Mucho dinero, Nicolás, mucho. Mucho dinero. ¿25 millones de pesos? De verdad que yo, yo nunca, nunca tuve el placer. Me imagino, ¿qué significa desde la realeza darle esto a tu prometida, a tu novia? Bueno, es un gesto real, es un gesto de amor, de como entregar el poder, mi corazón y todo, digamos. Y la familia, la dinastía también, todo mi legado. Perdón, no le digas chul. Fernanda, pusimos un término como... Yo prefiero chulo que del sur de España. Claro, qué chulo, te dice, claro. Silvia, Silvia, te digo algo, imaginate el príncipe, poneme un yate acá, poneme un yate de esos que son siete casas nuestras y que van por el agua. Poneme un yate, perdón, Lizardo, Lizardo, si puedes bajar el volumen de la tele, te lo agradezco. Sí, porque acopla. Ay, disculpame, Nicolás, estaba acomodando justo acá un sillón que tengo, un Luis XV, divino, divino. Este te lo puedo mandar, si quieres, para la capital. Un sillón Luis XV para... Ay, para mí, acá atrás. Traído directamente del castillo. Pero escuchemos una cosa, acá en la Argentina, Argentina tiene un encanto, imagino, por la historia misma, la historia que tenemos sobre todo con la, bueno, con la conquista, con la invasión española en nuestras tierras. Bueno, bueno. Hay un nexo, ¿no? Bueno, es que es cierto, vamos a decirlo, es cierto, digo, acá se saquearon todos. Vos pensá en la inmigración de los años 1900, muchos españoles, Argentina, España, Italia, vos sabés cómo se desfazó. Sí, no, somos unos. Ahora, perdón, ¿ustedes tienen esto, sí? Tienen... Ay, Nico, deben tener más de uno, por favor, Nico. No, ustedes imaginen que mañana les diga... Esto es un príncipe inglés, año 2000, es el límite griego lo que vale, Nicolai. Esto es un príncipe, Nicolai. Príncipe, príncipe. Ah, príncipe 2000. Ah, ok, ok. Eso debe tener de... Sí, eso es terrible, ¿eh? Un príncipe 2000, año... ¡Parece el crucero de la voz! Espectacular. Pero, ¿qué? Adentro, ponle, estos son los que tienen cama matrimonial. Estuve con los príncipes ahí, ahí estuve con los príncipes. Esto es usted, ¿acá aterriza un helicóptero si quieren navegar? Por supuesto, claro, y tienen muchas alcobas, está lleno de habitaciones. ¿Qué es, alcoba? No sé qué es, alcoba. Ah, habitación. Habitación. Sí. Pero con baño en suite, digamos. Este no tiene que ir al baño al lado y decir, ah, Carlito, apurate, que no doy más. Con las toallas en la mano. No, uno tiene su baño, no, obvio. Claro, uno tiene su baño. Pero, por supuesto. O sea, vos vais y abrí, entras cuando vos querés. No hay que tener que esperar que el de adentro que esté hecho pelé. Hay que hacer fila, ¿no? Y que entras, viste, con un, me entendés, un rociador. No, no, no. O a los toallas o un fósforo, algunos prendes. Carlito, ¿qué pasó? Te mareó el mar, viste, como uno dice. ¿Puedo hacer una pregunta, Nico? Te habrán jodido las rabas. Sí, Silvia, por favor. Pero, claro, Silvia Freire, es como, ella es la nobleza de este programa. Sí, Francisco, bienvenido, por supuesto. Estamos todos anonadados con tu presencia. Te admiramos profundamente. Admiramos todo lo que mostrás, lo que decís, lo que sos. Quiero preguntarte, ¿qué te parece lo que le está pasando a la mamá de la mujer que amás? ¿Y qué estrategias tenés para poder tranquilizarla? Bueno, te contesto, Silvia, ¿cierto? Silvia Freire. Freire. La esposa de Beto. Primero, toda mi sinceridad, todo mi amor y manejarme con la verdad. Próximamente, haremos algunos pasos. Iremos viendo a ver a dónde nos lleva esta relación. Pero usted quiere todo, ¿no? O sea, querés todo. Ah, por supuesto, yo la amo. O sea, ella podría ser princesa. O sea, podría... Y sí. Tiene que, seguramente, conmigo ser el protocolo. Es que la quiere llevar, Nico. Lo está haciendo. Es que la quiere llevar. Te digo algo. Mirá de dónde viene, aparte, lo que van a ser tus nietos. Mirá lo que es el bisabuelo. La pinta. No, no sé. ¿Cómo? Jaime Borbón, sí. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo, Lizardo? Jaime Borbón, en serio. Sí. Hablame de él. ¿Tenés alguna data? Mirá lo que es el perfil este. Es impresionante. Jaime nació por 1880, aproximadamente. Sí. Y falleció en 1932. O sea, bastante joven. Ayudó mucho a todo el pueblo español. ¡Guau! Claro, antes moría joven. Sí, sí, sí. Habla de su corazón, de su grande corazón para el pueblo español. Es que a mí me desencaja porque no tenemos idea. No, no, es que estoy leyendo. No, es que estoy leyendo. Bueno, el príncipe se caracterizó por darle siempre al pueblo bondad y todo lo que requirió el pueblo, él siempre estuvo dispuesto a dárselo. Eso se caracterizaba de Jaime Borbón. Eso mismo lo que Dios quiera darle a mi amor, por ejemplo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Totalmente de acuerdo con lo que dijo Peladito, es divino. Peladito. Bueno, cariñosamente lo dice el guitarra. A ver, a ver, Chuchito. No, le quiero preguntar acá, su alteza real, la verdad. Francisco de Borbón. Francisco, Francisco. Francisco, me encanta que es como re campechano. Le decimos Pepe. No, Pepe no, Pancho. Es un príncipe, Nico, ¿qué querés? Quiero preguntarle si se van a llevar a la suegra allá al castillo. ¿Cómo llevarla? ¿Y esta palabra dejar acá? Que es un paquete llevarla. No, la suegra dice que en Pepe. No me quiero anticipar con las novedades, pero estaría contemplado, sí, claro, reunir las familias. Ahora, yo no... Es un deseo. Está bien, yo no te pregunté... ¿Le gusta el asado a usted? Yo no tengo que le pregunte algo bien argentino. ¿Te gusta el asado? Claro que sí, claro. Me imagino que tiene campos allá acá en la Argentina, ¿no? Pero sí, varias propiedades, claro. ¿Conoces actores famosos, por ejemplo, no sé, artistas famosos, músicos famosos? Bueno, en realidad, en realidad, soy bastante amigo de Pito Cayo, del Papa. Francisco. Mentira. No, sí, sí, sí. ¿Eso es amigo del Papa, Francisco? Claro, sí. Mentira. Y en Argentina hemos merendado porque cada tanto él... ¿Merendás con el Papa? Sí, merendamos, sí, sí. No te pongas, ¿eh? ¿Pero cómo es una merienda con el Papa? ¿Pedite una docena de saladas? De cuernitos. ¿Vieron cómo es? No, ¿cómo es cuernitos? ¿Qué es el Papa? Pero ponle vos agarras y decir, no sé, traete una cala sucia, una bola de fraile. A mí me gusta mucho un alfajor argentino, no voy a decir la marca. ¿Cómo se llama? No, no voy a decir la marca, pero... Lo decí, lo decí, lo decí, lo decí. Sí, con H, Habana. ¿Le gustan los alfajores? Sí, le encanta, le encanta. Y él me convida siempre eso. Pero ponle esto como cuando vos te iba a Mar del Plata y decís, ché, tráeme una cajita de alfajores. Él te pide que le traigas de Argentina, le lleve... No. No, no me ha pedido, pero es una buena idea, ¿no? No, él me invita ahí en el Vaticano, que hemos prestado. Pero ¿cómo es? Se toma un café con leche, ¿cómo es? No sé, perdón, no sé. Mate cocido. El Papa toma café con leche, es diosa. Sí, se toma mate también. Toma mate también. Poca leche, más café que leche. Más café que leche, datazo. Es malo, terrible. Me parece un dato político. No, todos los portales más caros. Así estamos. Ahí, levante los portales de noticias, porque así estamos. Perdón, Jerónimo, bienvenido. Primero, es el único acá que ha leído dos libros en el programa. Tenemos uno que leyó uno y otro que leyó dos. Jero, primero, bienvenido. Muchas gracias, Nico. ¿Qué significa hacer todo el operativo de seguridad para que entre un príncipe? Contále un poco, contále a la gente lo que es. No, fue muy complicado. Mucha gente se acercó a la puerta también, gente que quería conocerlo, que quería sacarse una foto. Entonces, ¿es conocido él? Aparentemente sí, nosotros no lo conocíamos mucho, pero... No me dan data a mí, no me avisan. Más temprano veníamos. Seis de la mañana vine a ver la producción. Nadie me dijo, no, no te podemos decir nada. Siempre mintiéndome. Pero bueno, circuló en las redes. De alguna manera la gente estaba al tanto de su llegada. Ah, mira. Y bueno, pasa. Ahora, ¿usted tuvo la oportunidad? Me imagino, sí, como encargado de protocolar de toda la seguridad. Me imagino que sí, ¿no? Siempre hubo mucha distancia porque la gente que lo rodea no nos dejó acercarnos tampoco mucho. Qué respetuoso que es. Gracias, gracias. No, por favor, Nico. Lizardo, Lizardo. Gracias. Nico. Te quiero agradecer por tu participación. Me parece muy valioso. O sea, vos, el chiquito que tenemos acá sale más de 100.000 euros. ¡Wow! Mucho. Más de 100.000 euros, Nico. Me encantaría invitarte un día acá al programa. ¿Vendrías acá al show del programa? No sé si es del PINÉ Real. Cuando quieras. Me encanta. Ay, sí, que venga. Siempre, o sea, qué espectáculo ese espectáculo. Para enseñarnos ceremoniales. Que por favor nos diga, nos deje por privado dónde es. O pues, ya tenemos todo. Así podemos pasar. Antigüedades. Gracias. Lizard Antigüedades. Lizard Antigüedades. Arroba Lizard Antigüedades. Lizardo, un abrazo gigante. Gracias de corazón por todos estos datos tan valiosos. Gracias, Lizardo. Y sobre todo por tu tiempo. Imagino que ahora estás a full, ¿no? Sí, sí. Ahí me está entrando un cliente. Nico, bye, bye. Besitos a todos por ahí. Bye, bye. Bye, bye, bye. Muy enriquecedor todo. Bye, bye.